June y Waffle viven vidas muy amigables, a pesar de ser un mapache y un perro. Las mascotas juegan y se divierten juntas y tu vida parece sin nubes. Pero quién sabe cuál habría sido el destino del pequeño mapache si la gente no se hubiera dado cuenta a tiempo. June el mapache irrumpió en la vida de Bethenny y su marido de forma totalmente inesperada. Un día, mi esposo llegó a casa del trabajo y dijo que había un animal pequeño tirado en el jardín. Bethenny quedó terriblemente sorprendida y salió a ver este milagro. Había un mapache bebé acostado debajo del árbol y su madre estaba sentada encima. Al principio, marido y mujer decidieron que el padre bajaría a buscar al pequeño mapache y tranquilamente salieron a cenar. Cuando Bethenny regresó, el lindo mapache yacía en el mismo lugar. Al parecer, su madre no tenía intención de aceptarlo de nuevo. Frío y hambriento, emitía sonidos lastimeros y la mujer decidió llevárselo con ella. El mapache creció a pasos agigantados y a medida que crecía, se convirtió en un lindo huracán. Resultó ser increíblemente activa y curiosa, por lo que comenzó a explorar diligentemente la casa de sus rescatistas. June se encuentra constantemente en el armario, luego en el cajón del escritorio y luego en el fregadero. Cuando June creció, su dueño decidió que el animal necesitaba una hermana. Pronto apareció un perro rojo en la casa, al que llamaron Waffle. Al principio, los dueños estaban un poco preocupados por cómo se llevarían los animales, pero descubrieron que sus temores eran infundados. El mapache y el perro encontraron casi de inmediato un lenguaje común. Aunque a June le gusta burlarse de ella y le quita la comida del plato en mitad de la cena. Cuando juegan, el mapache usa dientes y garras, pero según Bethany, es solo un juego. Durante el día se divierten y por la noche se duermen abrazados. No importa en qué tipo de problema se meta June, ella tiene Waffle en quien puede confiar en cualquier momento.